Poco a poco, el paintball se ha popularizado en el país, deporte en el que se ponen en práctica los reflejos y habilidades para camuflajearse dentro de la maleza, y en un abrir y cerrar de ojos, descargar una ráfaga de disparos a tu adversario. Seguro únicamente lo que van a hacer es poner la mano abajo de la palanquita, le van a un espacio y van a disparar, ahí está el seguro puesto y la arma no dispara, no van a hacer presión hacia arriba ni hacia abajo porque no lo van a lograr bajar, solo pongan la mano abajo de la palanquita de un espacio y ella baja, vamos. Recomendaciones, evitense apagar a menos de 3 metros de distancia porque en realidad duele, van a rendirse y levanten el arma y gritan muertos, griten los que por el sonido de la pistola no los van a escuchar y levanten el arma para que vean que no amenazan nada. Dentro de los accesorios que se necesitan para practicar el paintball se encuentran chaleco, casco, pistola de aire y municiones. Uno de los campos más completos donde se practica el deporte es en el paintball Navarra, sobre el kilómetro 6 de la autopista Comalapa. Bueno, de lunes a jueves está abierto de 12 del mediodía a 6 de la tarde, lo que es viernes, salio y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En vacaciones está abierto de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todas las vacaciones. Los precios, lo mínimo por persona cuesta 5 dólares, eso incluye lo que es la máscara, la pistola y 60 paintballs. De ahí está, por 7 dólares son 90 paintballs y por 10 dólares son 125 paintballs. Siempre le incluye lo que es la máscara y la pistola. Si tienen equipo pueden traerlo, no hay ningún problema, lo único que no pueden traer son las paintballs, porque ese es el negocio de nosotros. Yo vengo todos los domingos, porque soy de recluta de un equipo, los Headhunters, entonces ahorita hemos hecho con mis amigos para venir a jugar nosotros y para que ellos sepan qué es lo que es jugar paintball. Lo divertido que es y que al jugar uno se olvida de todas las cosas y aquí lo importante es divertirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!